Dos horas antes de iniciar el día sin moto en Cincelejo desde la avenida Fonzo López reportan un robo. Es así que motociclistas al parecer fueron asaltados por otros cuando se encontraban parqueados en el semáforo de esa importante vía. En los hechos delincuentes se habrían llevado un bolso que contenía importantes pertenencias de una de las víctimas. Autoridades de salud de la ciudad de Cincelejo prenden sus alertas. Tan solo en un día como hoy ingresaron al hospital universitario de esta ciudad cuatro personas con sobredosis de sustancias alucinógenas. En uno de los casos, el paciente amenazaba con asesinar a uno de sus familiares. Capturan en el municipio de Corozal a un hombre identificado como Michael José Acosta Valdovino, quien al parecer vendría intimidando a pobladores del barrio Nelson Martelo de esa población, en compañía de otro sujeto conocido como el Luisito. Ambas personas al observar la presencia policial cedieron a la huida, siendo retenido el primero de ellos con un arma tipo hechizo color negra Cachanácar, dos cartuchos calibre .38 y dos vainillas percutidas.